¡Suscríbete al canal! Y bueno, justamente le dije, no bien llega el llamado corto, y así, bueno, acá me tenés. Excelente, bueno, te agradecemos por tu tiempo. Tenés un taller literario, le comentamos al público, a los oyentes, hace 40 años ya, puede ser, el taller de corte y corrección. Sí, correcto. En el año 79 empecé a dar taller, y bueno, fueron cuatro décadas de un trabajo muy, pero muy intenso, en formación de escritores. El nombre se debe, digamos, al libro que publiqué en el año 97, le dio nombre al taller. Sí. Es el taller de corte y corrección, es un libro que salió en Sudamericana, en el año 97, y bueno, ya va por su quinta, sexta edición, y salió en la lista de bestsellers, bueno, cuando se hizo bien conocido, ahí ya se me ocurrió que el taller mismo podía llamarse así. Excelente. Así que si son 40 años, este año son cuatro décadas, una larga y gozosa tarea. Excelente. Tú ahora ya haces reediciones este libro, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Primero salió en Sudamericana y después en De Bolsillo, que es uno de los sellos de Random. Claro. A ese libro le siguió, uno me pidieron en Sudamericana, uno sobre poesía, que se titula Hacer el verso, es un manual para facilitar la escritura de poesía, y después con mi esposa, Nomi, escribimos a través de escribir y a través de corregir, a pedido de Canela, que en ese momento estaba a cargo de la zona infantil juvenil de Sudamericana. Una especie de taller de corte y corrección, pero en versión pediátrica, ¿no? O sea, para la gente menuda. Te definiste una vez, leí en una entrevista, como un partero de libros ajenos. Contanos un poco cómo es esto. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Un qué? No te copié. Un partero de libros ajenos. ¿Un partido de libros ajenos? Partero. Un partero. Ah, un partero, sí, sí, claro, sí, es eso. Digamos, no hay universidad, ni siquiera, por supuesto, a la de letras, que son todas ágrafas, no hay ninguna facultad que propicie la escritura, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Esta tarea la hace precisamente el taller literario, y yo lo que procuro es darle una mano justamente y ayudar a parir esa literatura a la gente que se viene formando conmigo. De hecho, en la editorial Varenhaus, que es la editorial que me está publicando ahora, les ocurrió la idea de convocarme para dirigir una colección, una colección con los mejores títulos que podamos sacar de acá, del taller de corte y corrección. No es una coedición, figura el sello nuestro, el logo de nuestra escudería. Se dice atrás en la contratapa, en todos los libros, que, digamos, estos libros son fruto del taller de corte y corrección, etc. Y ya sacamos cuatro títulos que los presentamos ahora en esta última feria del libro. Se llama Biblioteca Elegida, porque yo elijo justamente a los autores de nuestro taller que, digamos, que pueden perfectamente salir a la calle con una excelente edición. Varenhaus, no creo que haya mejores tapas en el mercado hoy día que las cubiertas que hace la gente de Varenhaus. Realmente es superlativa la calidad y la gente está sumamente contenta porque hoy día, después de 40 años, yo tengo la posibilidad no solamente decirle, bueno, mira, cuando guardé este cuento para cuando salga algún concurso y lo podés llegar a publicar. No, lo podemos publicar nosotros, por intermedio de esta casa editorial que viene pisando gas más fuerte, con mucha solidez y mucha cabeza comercial también, ¿no? Está bueno, muy interesante lo que comentás, esa posibilidad que das a nuevos autores que, digamos, con editoriales más grandes o incluso algunas independientes, como que es algo que es muy difícil de lograr. Che, Marce, contanos un poco cómo funciona, cómo es la dinámica del taller. Mirá, yo tengo un método que es muy sencillo, que yo sepa, lo introduje yo en este ámbito, que es el hecho de tener dos pantallas. Una pantalla que mira hacia mí, en donde yo trabajo, y una pantalla boba, que hace lo mismo que hago yo, o sea, se reproduce lo que estoy haciendo con los textos en pantalla, que mira hacia la gente que está concurriendo al taller, hacia el grupo. Entonces, la gente trae un cuento nuevo, el que te comentaba de Sama hoy, por ejemplo, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Uno lee el cuento, lo lee de pe a pa, todo el mundo lo tiene frente a sí, gracias a estas dos pantallas. Tengo previsto hacer una inversión de comprar una pantalla bien grande para poner el colgado de la pared, y que sea más cómoda la lectura. Entonces, el cuento se lee de pe a pa y se determina si hay cuento o no hay cuento. Muchas veces pasa eso que hay gente que trae un cuento y no sabe si realmente es un cuento o no, no sabe cómo terminarlo. Hay gente que me dice, no, mira, este cuento empieza y termina. Así que vamos a analizarlo desde ese lugar. Lo leemos y si realmente necesita alguna cuestión estructural para mejorarlo, se propone. Y después, una vez que el cuento ya funciona como cuento, empezamos a trabajar la parte de estilo. Directamente se va capa sobre capa, se va trabajando con la adjetivación, con los verbos, con los tiempos, con las conjugaciones. La puntuación es algo fundamental hoy día. Y procuramos, digamos, no... Digamos que las cagadas mandárnoslas en el taller, no afuera. Te pongo un ejemplo clarito. El Infobae, ayer aparece un tal Schurman, no sé cómo se llamaba el chico que escribió eso, hablaba de Biondini, y por supuesto hablaba mal del candidato a presidente. Y decía, en un momento, decía, vía libre para un adulador de Hitler. Ayer me sonó como una patada en la aurícula. Digo, ¿cómo adulador? Si Hitler está recontra muerto, a ver, a no ser que lo hayan clonado, qué sé yo. Y para ver si el problema no era mío, agarréme y fijé en el diccionario a ver qué significaba adulador. Bueno, ¿se puede adular a una persona muerta? No, es imposible. Nosotros trabajamos precisamente con eso. Si esa persona hubiese venido al taller, yo le decía, mirá, en todo caso, un admirador de Hitler. Porque uno puede admirar a una persona ya fallecida. No adulador. El adulador es un chupamedia, pero vos no podés chuparle las medias a un muerto. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, sí o no, no te oigo. Sí, 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 a menos que tengas, recuerdo las medias de Hitler en este caso. Claro, que las tengas en un cajoncito guardadas. Es realmente notable. Pero este tipo de cosas, yo cuando era chico, yo ya tengo 61 para 62, no se podía concebir un periodismo así. No pasaba el filtro de un jefe de redacción este tipo de cosas. Yo me pongo, recontra caliente con esto, porque el pato lo paga la sociedad misma, ese es el problema. O sea, la suma de pequeños errores, pequeños grandes errores, va convirtiendo al país en lo que tenemos hoy día, un vacío total de ideas. Sí. Entonces yo desde el taller procuro ponerme un grano de arena para que esas cosas no pasen. ¿Ves? Sí, nosotros que somos... Yo te digo una cosa, una vez encontraron, habían descubierto, sabían que había un alumno mío en un concurso, había mandado con pseudónimo. Sí. Pero lo descubrieron. Sí. Lo descubrieron, y porque, Marce, ¿qué querés? La presentación ya era tuya, viste, directamente. O sea, descubrieron a la gente que venía del taller, porque no les dejó pasar una. Sí, sí, sí. Ese es el tema. Sí, nosotros somos periodistas acá, y cada tanto nos pasamos a veces cosas que observamos, no sé, en medios gráficos, eso de, no solo errores ortográficos, sino de este tipo de titulaciones o formas de escribir que tienen los periodistas que publican en grandes medios, y decís, loco, ¿no es increíble que pasen esto? Que le paguen por eso. Que le paguen por eso y que pasen filtros o filtros que ni existen ya en este caso. Claro, porque aparte, la persona que está escribiendo así, es porque hay otro que está sin laburo. Esa persona está ocupando el lugar de otro, que por ahí podría hacer perfectamente las cosas mejor. Es un problema económico también, ¿ves? Sí, Javi. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Javier, un gusto. Hola, Javier, ¿cómo te va? Esto está muy vinculado a que ahora los diarios ya sacaron el papel del corrector, el puesto de corrector. Y es una realidad que, cuando uno escribe, a veces, a mí me pasa, yo noto a veces mis errores, y quiero que lo lea otro y me los ve. Y viceversa, cuando yo leo a alguien de otro, le corrijo cosas. Uno le cuesta a veces pasar por encima de sus propios errores, no los ve. Eso tiene mucho que ver con que ustedes apliquen ahí en el taller que vos das, porque la verdad es que al compartirlo con otros, lo que uno escribe, van saltando cosas. No, no, seguro, seguro. Este es un problema que tiene la cabeza del ser humano, que Freud le puso un nombre. Se llama, según Freud, identidad de percepción. Es decir, uno supone en el otro saberes que ese otro no tiene. Claro. Y por ahí estás hablando de cierto hecho, y da por sobreentendido que el que te está escuchando, que el que te está leyendo, ya lo conoce, y bueno, si eso pasa con cosas que pueden estar perfectamente escritas, bien escritas, imagínate con lo que puede no estar bien escrito. La gente no relee lo que hace. Y ese tipo de cosas van produciendo el deterioro entre las relaciones. Me explico con un ejemplo muy concreto. Una amiga directiva de una empresa recibe un email de una subordinada a ella que le dice mande la correspondencia a tal. Bueno, a esta chica le agarra un ataque y le dice, ¿cómo mande? Porque yo no tengo que mandar nada. ¿Sabes lo que pasa? La corresponsal de ella no le había puesto la tilde a mande, le estaba avisando que ella mande la correspondencia a tal a tal lado. No es que mande, al final por una pequeña motita de tinta se convirtió en un imperativo. El subordinado de esa jefe mande. Pero vos mirate que aún con esa pavada, que después de aclarado ya está todo bien, pero mientras tanto la alumna mía estaba que trinaba. ¿Quién es esta para darme órdenes? ¿Me explico? Sí, a ver, a mí en mes del trabajo mismo, por una coma no queda claro qué es lo que querés decir a veces. Totalmente, totalmente. Y el problema está en la secundaria misma. Están muy preocupados los profesores para involucrar a los chicos en el lenguaje llamado inclusivo, que no es sencillamente pleno. Ese es el tema. Ojo, con honrosas excepciones. Mi esposa es profesora de literatura y es una excelente profesora. Y si les llegan a salir con el tema de les alumnes, lo saca corriendo, no tiene ningún problema. Te estaba por preguntar justamente tu opinión en usar estos conceptos nuevos. Bueno, decís que me ibas a preguntar por mi opinión, ahí te la digo. Bien, es la misma que la de tu mujer. Es una barbarie institucionalizada contra la cual hay que luchar. Yo siempre le dije, ante el embate del imperialismo internacional, del nuevo orden mundial, yo siempre le digo a mi gente, le decía a mi gente, muchachos, cuiden el lenguaje porque es lo único que nos queda. Ojo, nuestra identidad pasa por la lengua, hoy día. No por la plata, porque estamos enredados hasta las pelotas. No por la religión, porque nadie piso una iglesia. Y no por la patria, porque se hizo un proceso de desmagdinización muy efectivo. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? El lenguaje. Bueno, ahora es lo único que nos quedaba, porque también de eso nos quieren afanar. No, ¿no crees que el lenguaje ha ido evolucionando a tal punto que... como que el lenguaje va encontrando a sus propios hablantes en este caso? Sí, claro que sí, pero eso por una cuestión natural. Por ejemplo, antes la palabra socia no existía. Pero yo no voy a decir jamás les socies. Y tampoco voy a imprimir de vuelta el Martín Fierro diciendo les hermanes sean unides. ¿Te escuchas? Es una locura. Eso no es una evolución, es una involución y encima forzada. Forzada. Vamos a terminar como Tarzan. Ni Tarzan ni Tujain, ¿viste? Y hablando algo más... Había sido previsto por Orwell en su novela en 1984, con el No Speak, le quitaban a la gente la posibilidad de la abstracción por medio del lenguaje. Yendo un poco al pasado, a tu pasado, te quería preguntar un poco, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de tu primer contacto con la literatura? Mi primer contacto con la literatura fue realmente glorioso, porque estaba caminando yendo a la de mi abuela en Flores. Sí. Hoy es un templo, por llamarlo de alguna manera, de esos balpones evangélicos. Era el cine continental, en la avenida del Trabajo y Caragó. Ahora se llama Eva Perón, la avenida de Eva Perón, la avenida del Trabajo. Pero en Caragó y la avenida del Trabajo, en Flores había un cine, como cuando esto era un país y había un cine en cada barrio. En el cine ese yo pasé y vi unos puestos realmente escalofriantes, afiches de películas a cual más aterrador. Un universo era, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo, y voy y le digo a mi papá, ¿qué es esto? Porque dice, basado en una historia de Edgar Allan Poe, ¿viste? Y mi papá me contó quién era Poe. Y gracias a eso, digo, bueno, a ver cómo serán estos cuentos, vamos a ver si los afiches son tan escalofriantes, vamos a ver cómo son los cuentos en que están basados. Y ahí tuve mi primer contacto con este genio, que no lo abandoné nunca. Ese fue mi primer orgasmo literario, digamos, oficial. Marcelo, te hago una consulta. ¿Es la época en que los afiches se dibujaban? ¿Había un arte en el afiche y no era simplemente una foto? Y claro, sí, ojo, hoy día hay afiches formidables, ¿eh? Sí, sí, sí. Atenti, no, no, digamos, yo soy enamorado del pasado, pienso con Giuseppe Verdi, el gran operista, torneamos al antico, eso hará un progreso, ¿eh? Volvamos al antico y será un progreso, ir a la raíz de las cosas. Estabas para el primer bloque, que hablábamos del pasado mejor. Bueno, los métodos de hoy día, de plotting y de Photoshop, etcétera, se crean afiches realmente formidables, ojo. De aquella época, en todo caso, tendrían además el mérito de hacerse a mano. Pero tecnológicamente, vos viste cómo es la historia. Los rusos le habían dado a los árabes, en la guerra de los seis días, le habían dado de regalito a los árabes los mejores aviones cazas que podían existir, ¿no? Bueno, vieron los judíos, les rompieron la pista, antes de que salían los aviones, los hacían pelota en tierra. ¿Y por qué? Y bueno, porque los árabes no sabían manejar, los flacos, esa es la razón. Les habían regalado, yo le puedo regalar a un orangután, la mejor computadora del mundo, ¿eh? Para que ploté una imagen o lo que sea, y el tipo no va a poder hacerlo. O sea que el medio es precisamente un facilitador del talento. Nosotros, cuando yo empecé a escribir, hoy les contaba a la gente mía en el taller, empecé a trabajar con una Remington de los años 30. Había que cortar y pegar, escribir todo a mano, después pasarlo, después agarrar una tijerita, introducir tal o cual cosa, lo que iba en cursiva iba subrayado para que el imprentero se diera cuenta de que eso había que sacarlo en Itálicas, en Bastardilla. Era realmente un esfuerzo, o sea, pero ¿qué pasa? La computadora hoy día, en un santiamén, te permite ver, por ejemplo, cuáles son las palabras que estás repitiendo, qué ideas están rizando el rulo, rizando el rizo. Entonces uno trabaja con mucha más soltura hoy día. Tecnológicamente estamos viviendo una época, es un paraíso esto tecnológico. El tema es cómo lo uso. El tema es cómo lo uso. Así que sí, yo veo que esos afiches eran de una carnadura realmente impresionante y me llevaron precisamente a la literatura, ¿no? Ese fue mi primer recuerdo. Y después pasó algo muy interesante. Con mi primer libro de cuentos, El fantasma del Reich, resulta que la novia de un amigo, en el buen sentido lo dijo, me hacen acorrer estos cuentos a los cuentos de Roald Dahl. Bueno, Roald Dahl es el gran autor de Matilda, mi tío Oswald, Jimmy, el durano gigante, Charlie, la fábrica de chocolate, bueno, lo conozco. La cuestión es que yo digo, pero mira vos, este autor yo todavía no lo leí. Así que bueno, gracias por el piropo, pero todavía no fue leído. Bueno, resulta que agarro y me compro a Roald Dahl un libro titulado Relatos del Inesperado, Tales of Unexpected. Y empiezo a leerlo, y cuando lo leo, fue como encontrarme con viejos amigos, que hacía décadas que no frecuentaba. ¿Por qué? Porque en la época en que uno leía sin medida, y sin cálculo, y sin recordar siquiera los nombres de los autores, sino los argumentos, que eso es lo que más importa, resulta que yo los había leído de chiquito, esos cuentos. Entonces, bueno, ahí tenés otro orgasmo oficial, segundo orgasmo oficial. Claro, quedó guardado en algún lado de tu inconsciente, y apareció en el momento de volcarlo cuando estabas haciendo tu historia. Es que hay un viejo lugar común que dice, ojo, y no por los argumentos, porque los argumentos no se parecen nada, pero si el estilo, el ímpetu, la contundencia que uno quiere poner, esa fluidez que tienen los grandes narradores que uno trata de seguir, para aburrida ya está la realidad. ¿Para qué hacer una dictadura aburrida también cuando la pobre gente paga tu libro? Necesita tener algo realmente que lo satisfaga. Hay un lugar común que dice que uno siempre escribe el primer libro que leyó, uno trata de reescribir el primer libro que leyó. En mi caso, se cumplió a pies juntillas. Excelente, se van. ¿Qué tal, Marcelo? Te habla Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Qué son? ¿Tres ustedes? Somos tres y un cuarto que está afuera. Ah, bueno, que venga, que venga. Te está escuchando, te está escuchando. Ah, bueno. Justamente, todo bien, todo bien. Yo te escuché hace poquito en un podcast que hiciste con Nicolás Ortiz, si no recuerdo mal, que fue alumno tuyo, y que estaban hablando de cuando vos tenés la hoja en blanco que estás escribiendo y no te sale nada, y contabas, bueno, él te contaba más que nada que se quedaba trabado mucho tiempo en su escritura y no le salía nada, y vos le dijiste que los personajes están a la vuelta de la esquina. Y que estaba muy interesante eso, pero como que sentí que me faltaba un poquito más que me vuelvas a explicar qué es el personaje a la vuelta de la esquina para vos. Mirá, el tema es así. Yo lo que le decía a Nico en ese podcast, que ya le está llegando a los 10K de visitas y con unos comentarios hermosos de la gente, le decía que el tema de la página en blanco se puede resolver de una manera muy sencilla. Es agotadora, pero es sencilla, paralógicamente. Anotás cinco preocupaciones, cinco cosas que te estén preocupando en tu vida en este momento. Llegaré a fin del mes, me pondré de novio con esta chica que me gusta tanto, esas cosas, ¿no? Cada uno sabe, cada uno tiene cinco preocupaciones, el que no tiene preocupaciones es como no existe, ¿no? Así que todos tenemos, todos podemos sentirnos llamados a la creación. Bueno, perfecto, se anotan esas cinco preocupaciones, se revisa esa lista, con una mano en el corazón, y se ve cuál de todas estas es la que más me preocupa. Tengo más empatía con este, de la piba, de la chica. Y bueno, y me pongo a escribir acerca de eso, le cambio el nombre a la piba para que no se enoje cuando se lea, digamos, pongo un personaje en tercera persona o en primera, es decir, voy armando un universo de, digamos, descriptivo, que apele a los sentidos del lector, y voy introduciendo ahí el problema clave de esta pareja, o de esta pareja que por ahí no se va a formar nunca, no lo sabemos, ¿no? Así que, de repente va a aparecer, en esa especie de composición tema la pareja, va a aparecer algún otro personaje, eso seguro, seguro. Y de golpe, ese personaje va a empezar a trabajar, y ya esos dos ya se convierten en un tres, ya tres son multitud, bueno, empieza a aparecer toda la trama que viene a traer este personaje suelto. Y está la vuelta de la esquina en el sentido en que también le pasó a Esteban Echeverría con el cuento El Matadero. Vos sabés que El Matadero, que está considerado el primer cuento de la literatura moderna argentina, El Matadero no iba a ser un cuento. El Matadero nació como un documental. Esteban Echeverría en su pensamiento decía, bueno, todo el horror para él, de la tiranía rosista y todo, iba a estar simbolizado en El Matadero. Las tripas, la bosta, todo la sangre, todo eso iba a ser un símbolo bárbaro. Entonces empieza a escribir El Matadero, el documental ese, digamos, como una nota simbólica. Empieza a describirlo, empieza a narrarlo, y de repente, como de la nada, porque nadie se explica qué cazos tiene que hacer ahí un cajetilla como El Unitario, que no tiene nada que ver con esta gente que está laburando en El Matadero, aparece, con paracaídas aparece El Unitario, el enemigo de todos, el enemigo del pueblo. Y ahí el cuente, y ahí ese insospechado documental se empieza a convertir en un cuento. Empieza a aparecer la ficción. Bradbury da también una receta, entre comillas, semejante en su librazo Zen en el arte de escribir. Bradbury dice, bueno, anoten una lista de sustantivos que salga automáticamente. El lápiz, el estuche, el pañuelo, las pimientas, qué sé yo. Lo que sea. Y después ver cuál tiene más empatía uno, con qué tema, y haga un escrito, tipo composición escolar, sobre eso, sobre la servilleta. Dice Bradbury que a eso de la página, página y media, alguien va a aparecer. Un personaje va a aparecer y esa composición se va a convertir en un cuento. ¿Ves? Entonces ahí está un poco, por un lado, las preocupaciones que tiene uno para que el cuento sea sincero, que el cuento sea de uno, eso por empezar. La mayoría de mis cuentos son autobiográficos, o parten de situaciones autobiográficas. Entonces, bueno, a partir de ese momento, el personaje aparece solo, esto te lo garantizo. La persona que me está oyendo y escuchando, y puede dar fe de lo que estoy diciendo, porque el tipo que escribe lo sabe perfectamente. Empezás a escribir y no sabes a dónde vas a llegar. Hay gente que no puede escribir si no tiene todo, todo es armado, todo estructurado. No es mi caso. Sí, sí, sí. Yo me siento ante la máquina para ver qué van a hacer los personajes, ¿no? Simplemente. Es bárbaro esto que decís, porque muchas veces me ha pasado de escribir y no tener, tipo, este apoyo o este mentor que me tire como... No digo una fórmula mágica a lo que estás diciendo, pero sí, a grandes rasgos, cuando lo vas explicando, veo que no es tan difícil salir adelante cuando uno está escribiendo. Sí, no, no, no. Difícil es terminarlo. Esa es la dificultad. Y esto me lleva a otra pregunta que, bueno, vos tenés 40 años de taller, así que claramente tu taller está ratificado que es bueno y funciona, pero, ¿quién fue el mentor tuyo que te guió en este camino para llegar a donde estás vos parado ahora? Mira, yo tuve tres grandes maestros. Sí. Uno es, el primero de todos es Ricardo Celarayán. Y Celarayán fue uno de los más grandes poetas de la historia de la literatura de Latinoamérica. Él me enseñó todo lo que tiene que ver con el desparpajo en el lenguaje, con lo que podría catalogarse como de vanguardia, digamos, ¿no? Hay un libro capital de él que se titula La obsesión del espacio que, bueno, Celarayán, el cera, le decíamos, era, en el ambiente literario una figura totalmente venerada. Un tipo irritable, irritante, este, un buen amigo y este, y un maestro que me fue guiando en las primeras, en mis primeros libros. Después, Santiago Guadalóf, Santiago Guadalóf, es un genio y me abrió caminos, me señaló sobre todo los grandes problemas que tenía yo en mis primeros intentos de poesía. Y después, en narrativa, ya un poco más grande, fue Vicente Batista. Siempre el sector reconocido desde los tres. Sobre todo Vicente, porque lo que yo estoy creciendo ahora es narrativa. Si bien publiqué hace un par de años un par de libros de poesía, lo que me estoy dedicando ahora de lleno es a la narrativa. Entonces, yo a Vicente lo tengo como lo que es, mi maestro que me enseñó a quitarme cosas sobrantes de encima, ¿no? sobre todo en la adjetivación, yo era muy proclive a la sobre adjetivación. Y con Vicente pude aprender que una palabra, por ahí dos o tres palabras bastan y sobran para marcar lo que a otro le puede llevar un párrafo entero. Bárbaro. Esos son mis maestras. Bárbaro, bárbaro. Estamos hablando con el escritor Marcelo Di Marco que recientemente en la última feria del libro presentaste tu último libro, 25 noches de Insomnio 2. Contanos un poco de qué trata este nuevo libro. Sí, el 25 noches de Insomnio 2 lo presenté recientemente en la feria en Villa Mercedes. Sí. Invitado especial para dar un taller y presentar justamente el libro. El 25 noches de Insomnio 2 es el segundo tomo de los cuentos que estoy escribiendo desde el año 2016. Sí. Resulta que en el año 16 yo pensaba que ya no iba a escribir más cuentos porque estaba muy conforme escribiendo novelas. Sí. Victoria entre las sombras para mí significó un descubrimiento de un estilo completamente libre, fluido y dije, bueno, nunca me voy a escribir cuentos. Y un día resulta que mi esposa y mi hija Florencia digamos, todos vivimos de literatura en casa. Sí. la contrata Quinta Fresca que es una editora del grupo Clarín la contrata para escribir una carpeta de actividades y dice, mira, necesitamos un cuento de trabajar sobre un cuento de fantasmas. Bueno, fantasmas, digamos, para chicos de tal edad, etc. Pero no me dice, mira, Marcelo, no sé qué cuento de fantasmas poner. ¿Por qué le digo si cuento de fantasmas hay arroletes? Sí, pero no puedo poner fantasmas de niños muertos, fantasmas de familiares, fantasmas, qué sé yo, de gordos, poner, ¿viste? A ver si te acusan de obesofobia. No podía ser un puto. O sea, viviendo en una época tan democrática, bueno, estaba sometida a la tiranía democrática de no poder decir ¡Ah! ¿Ves? Bueno, entonces, yo me, digamos, traté de consolarla de alguna manera, como puede consolar una esposa o una esposa afligida, me fui calladito, me llevé la máquina al living y en 40 minutos le digo, Tomá, acá tenés un cuento que podés llegar a andar. Bueno, me gané 3 lucas con eso, en esos 40 minutos, porque a la gente de Tinta Reca le encantó y este, y yo recuperé algo que vale mucho más que esos 3.000 pesos, en ese momento era bastante guita hace unos años. Este, gané el disfrute de volver a escribir historias, de volver a escribir cuentos cortos. Sí. Así que no pude parar, a partir de ese momento empecé a escribir un cuento tras otro. Se los pasé a Omar Caballa de Wallenhouse y este, y me encantó el libro como para agarrarlo y publicarlo y otra cosa. Y después, ahí ya no pude parar y siguieron otras 25 noches de insomnio, que es este 2. Sí. Y ahora en diciembre, eso fue en diciembre del 18. Sí. Y ahora en diciembre del 19, aparece, va a aparecer, si Dios quiere, 25 noches de insomnio, 3. La bajada para los oyentes es historias que te quitarán el sueño. Excelente. Son todos cuentos de misterio, terror, suspenso, algunos con un toque de policial negro, muy atravesados por el absurdo, por el humor negro. Sí. Y bueno, la cuestión es que están teniendo buena salida y a nivel de crítica los ponen muy en alto. Y bueno, recuperé eso, la sensación de estar, de volver a un terreno que en una época me costaba mucho y hoy no tanto. Excelente. Yo, por ejemplo, hoy día lo que antes me costaba escribir en cuatro meses, lo puedo escribir en cuatro horas. Y te digo una cosa, no es de ningún modo una factancia, es la realidad, es la realidad estadística. Y digo que es humilde al mismo tiempo porque llegar a eso me costó muchos años de trabajo. Sí, sí, sí. Te mentiría si te dijera que para mí a los 30 años, hace 30 años era muy fácil escribir cuentos y qué sé yo. No, para nada, te lo puedo garantizar. Por eso destaco el hecho de que tres décadas, cuatro décadas de trabajo llega un momento que uno está un poco más satisfecho y las cosas van saliendo un poco más rápido. Y además está sin prejuicios, sin inhibiciones. Yo ya, la carrera mía ya la tengo hecha, no tengo problema, no tengo que quedar bien con nadie aparte. Claro. Así que los cuentos son más incorrectos que no se puede concebir. De hecho, Pablo Di Marco, que no es familiar mío ni nada, es un escritor muy conocido, narrador, al margen de mi familia, es un hermano no biológico para mí, un hermano que se elige. Sí. Pablo Di Marco dice que es el libro más incorrecto del principio del siglo en Argentina. Y bueno, leanlo después y van a ver si es cierto o no. Excelente. La verdad es que me siento en un terreno muy, muy, muy libre en ese sentido. Excelente, Marce. Nos estamos quedando sin tiempo, tenemos un par de cosas más en el programa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Podríamos estar charlando horas de literatura, un poco más también de terror, que sabemos que te gusta también un montón de este género. Bueno, lo has incursionado a través de estos cuentos. La última pregunta de mi parte es ¿con qué personaje de ficción te tomarías un café? ¿O cuál sería, si no, tu mesa de galanes, por ejemplo, de personajes de ficción así como era la mesa de galanes de negro, Fontanay Rosa, por ejemplo? Yo te digo, o sea, si me encontrase con algún personaje decís alguno que se me ocurra. ¿Alguna novela, algún cuento alguno que te hayas encontrado leyendo? No, seguro. A mí, yo te digo, Ignacio Reilly sería un personaje formidable para tomarse un café. Honestamente, con esos bigotes filtrantes y ese píloro que se le cierra y se le abre, pobrecito. Es el entrañable personaje de una novela de John Kennedy Tull, el protagonista, Ignacio Reilly, es el gran personaje que Kennedy Tull decía es de una novela titulada La conjura de los nicios. que recomiendo vivamente porque es una maravilla. Después me gustaría, me encontré en el conmerzó aquel protagonista del extranjero, Camus, el extranjero, y preguntarle cómo hacía para no embolarse tanto, pobre, en su libro. Y a Mambo Darí preguntarle, sentarme y preguntarle por qué fue tan estúpida de dejarse embaucar por todos los mambos y los ratones que tenía en la cabeza. Pero si no hubiera sido así no hubiéramos tenido una de las más grandes novelas de la historia de la literatura. Excelente. Y otro que me gustaría sentarme, que lo ayudaría a sentarse en la silla porque tiene una pata de palo, pobre, es el Capitán Ajá. Ajá. Podría haber una cátedra no solo de caza de ballenas sino de empecinamiento. Me encanta ese personaje lanzado a un solo objetivo. Sí. Y no hay nada que lo comode y nadie que lo, nada, nada que lo aparte de ese fin que es vengarse de la ballena blanca al movidito. Excelente. Hay un montón y bueno, el hombre que ríe sería un personaje formidable. Sí. Para sentarse al jorrar a Notre Dame. Esas cosas que uno dice, qué maravilla la novela del siglo XIX. Estamos padeciendo una época de novelitas que parecen más papitas servidas que novelas. Digamos, literatura light que no lleva a ninguna parte y que siempre va a parar a la mesa de saldos y resulta que estos genios del siglo XIX nos proveyeron de un modo de vivir porque en una sociedad tan corrupta si vos querés buscar el sentido de la fidelidad vas a tener que parar en Sandocán y Yañez. ¿Quién te va a dar la medida de la amistad que no sean esos dos? La amistad fiel. Macri te la va a dar. Claramente que no. Claramente no. Bueno, Marce, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu buena onda para atendernos y bueno, la seguiremos en otro momento, quizás cuando publiques Noches de Insomnio 3. Si lo tienen grabado, son cuatro, es decir, un saludo a cada uno. Dale. Un gran abrazo para todos, hasta pronto. Abrazo grande, chau chau. 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 Chau 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 chau. Chau chau.